La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco no tiene la verdad absoluta, por lo que una cosa es que asegure dentro de sus recomendaciones que existen irregularidades y otra muy diferente es que estas hayan ocurrido, así lo aseguró el Procurador del Estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos. Una cosa es que te mencionen que hay indicios que hay alguna irregularidad y otra es que digan que es la verdad absoluta una emisión de una recomendación. Es para actuar. Tras las declaraciones del Ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Ibría en el sentido de que la Procuraduría es la dependencia con mayor atraso en la resolución de las recomendaciones hechas por el organismo. El primer fiscal aseguró que la Comisión no tiene ninguna autoridad para obligar a la dependencia estatal a pagar las indemnizaciones. No tiene ninguna autoridad la Comisión Estatal de Derechos Humanos para decir que tengamos que hacer pagos a sabiendas de que es un tema que nuestro trabajo es ejercicio de la acción penal en contra de cuando se hace algún acto de hacer un resarcir algo será una causa muy justificada y no nomás por petición, no más por que lo hace derechos humanos. Tomás Coronado le recordó a Felipe de Jesús Álvarez Ibría que la Procuraduría del Estado es la única dependencia que ha aceptado todas sus recomendaciones, pero que esto no significa que tengan que ser aceptadas al pie de la letra. Para Milenio Televisión, Ricardo Franco.